Muy buenos, muy buenos días a todos los estudiantes del cuarto grado de primaria. Bienvenidos chicos, el día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de comunicación. Muy bien, para ello nos ubicamos en nuestros acertijos. Palabras que empiecen con Z. A ver, me van a escribir máximo cinco palabras en el chat. No una, 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 no. En un solo mensaje van a escribir cinco palabras, ¿ok? Recuerden que tienen un valor de dos puntos. Muy bien. Listo chicos, vamos entonces a nuestro feedback. Vamos a comenzar con nuestro feedback. También. Ok. Vamos entonces a comenzar a ver. Libro del área, página 92. Ya la tenemos terminada. Brianna. Brianna. El libro del área, página 132. Ya le dimos la terminación. Sí. Perdón, 92. Muy bien. Nos ubicamos, por favor, libro del área. Noventa y dos. Muy bien. Listo, chicos. Muy bien. Vamos a comenzar acá. Secuencia de hechos o acciones. Vamos a comenzar. Libro del área, secuencia de hechos o acciones. Ok, vamos a comenzar. Listo, chicos ubicados. Antes de iniciar nuestro tema, voy a hacer algunas preguntas del feedback. A ver, les pregunto. Les pregunto, ¿qué es el mapa semántico para ustedes? A ver, Brianita. ¿Qué es el mapa semántico? Fabricio, Samarita, Camilo. ¿Qué es el mapa semántico? Ok. Adelante, te escucho. Muy bien. Ok. ¿Y qué es el subrayado? ¿Qué es el subrayado? ¿Qué es el subrayado? A ver, fuerte, que no se te escucha, cariño. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿y qué es el texto expositivo? ¿Qué es el texto expositivo? ¿Qué es? Dime, cariño. Muy bien. ¿Y qué son los adverbios del lugar? Adverbios del lugar. ¿Qué nos indica? Muy bien. ¿Y qué son los adverbios de modo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, chicos. Vamos a pasar entonces al tema. Nos ubicamos. Página número 92. Libro del área. Vamos con la secuencia de hechos o acciones. A ver, vamos a identificar las secuencias de hechos de un texto y ayudar a comprenderlo en su totalidad. Veamos. A ver, vamos a leer acá los pasos. Teybin, inicia los pasos, por favor. Teybin. Teybin. Estamos en el libro del área, cariño. Página 92. A ver, comenzamos. Teybin. Ah, un momento, chicos. No se ha terminado de compartir. Ah, ya está. Muy bien. Teybin, pasos, por favor. Teybin. Teybin. A ver, Sebastián, léeme los pasos, por favor. Atentos a las lecturas, chicos. Muy bien. Tenemos entonces leer, identificar y reconocer. Tenemos los principales pasos que debemos realizar. Muy bien. Vamos entonces, vamos entonces a leer el texto y aplicar algunas de las estrategias. Inicia, Joshua, por favor. Joshua. Chicos, atentos. Cuando los llame, por favor. Cámaras encendidas. Joshua. Cámaras encendidas. Ya tengo la alarma de la cámara. A ver, vamos con Sayuri. Sayuri, inicia el texto, por favor. Sayuri, sí, cariño. Inicia el texto, mi amor. Cámaras encender. Cámaras encendidas. El texto, mi amor. También. Si, tenemos la alarma de la cámara. Todos los participantes, todos los participantes. Dice el texto, mi amor. ¿Qué? Ahora, pues sí, cariño. Claro, pues sí, cariño. Ahora, vamos con sayuri, cariño. No estamos con nosotros. Muy bien, hasta allí, cariño. A ver, Erika, continúa. Erika. A ver, Brianna, continúa. Brianna. ¿Cómo? ¿Cómo? Acá Brianna, ¿cómo? A ver, Brianna, continúa. A ver, Brianna. Muy bien, vamos entonces a continuar. Por favor, Tiago, continúa. Tiago. Muy bien, hasta allí, hasta allí. Continúa Camilo. Camilo. Muy bien, perfecto. Tenemos entonces un texto. A ver, poco a poco, Sebastián. Si no alcanza para leer a todos, no hay problema. Más adelante leemos. A ver, chicos. A ver, ¿qué creen ustedes que es lo más importante de esta lectura? A ver, ¿qué es lo más importante? A ver, chicos. ¿Quién luchó cuerpo a cuerpo contra el oso? Muy bien, entonces, esta es la idea principal. El campesino luchó cuerpo a cuerpo contra quién? Contra el otro oso. Muy bien. Muy bien. Contra el oso, Ukumari. Muy bien. Vamos a subrayar. Entonces, luego trataron de ahuyentarlo, pero sin embargo, el granjero no le tuvo miedo. Así que comenzó a luchar. Comenzaron a luchar en una violenta batalla. Muy bien. Entonces, probablemente el agricultor conocía que conocía que la nariz de los osos es muy vulnerable. Allí lo atacó y el oso desfalleció. Muy bien. Si existe. No, si existe. Ok. Muy bien. Listos. Y acá en la última. El hombre pudo. Es lo más importante. Establecer gran zona de cultivos. Muy bien. Bien. Ok, chicos. Esto fue consultado el 22 de diciembre del 2018. Muy bien. Pasamos al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema. Uso de la B y la V. Uso de la B y la V. Muy bien. Vamos a la primera interrogante. Primera interrogante que tenemos acá. Por favor, la va a leer Alessandro. Léeme, por favor, hasta acá. A ver, esta se llama B. Y esta, ¿cómo se llama? V, tenemos entonces B y V. B y V. Muy bien. Continúa. A ver, chicos, ¿por qué creen que es importante emplear una correcta ortografía? ¿Qué debemos utilizar allí? Ortografía. A ver, ¿por qué es importante emplear una correcta ortografía? ¿Qué debemos de emplear para lograr esa correcta ortografía? Sí. Las reglas, el uso correcto de las reglas. A ver, el uso correcto de las reglas. ¿Qué debemos de emplear una correcta ortografía? ¿Qué debemos de emplear una correcta ortografía? Muy bien, ortográficas. Ok. Lo pongo más pequeño. Ok, chicos. Vamos a analizar la siguiente información. A ver, vamos a analizar la siguiente información. Cópialo. No lo voy a quitar aún. No lo voy a quitar. No lo voy a quitar. Sí. No lo voy a quitar. Por Pierce. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos, perfecto. Muy bien. Vamos entonces a leer. A ver, ¿ya terminaste, Sebastián? Ok, rapidito, Sebastián, vamos. A ver, rapidito, por favor. Vamos a empezar a leer. A ver, vamos a empezar con Sofía. Sofía, inicia la lectura, corazoncito. Sofía. Muy bien. A ver, muy bien, Sofía. Saúl, inicia la lectura, por favor. Acá, cariño. A ver, muy bien. A ver, muy bien. A ver. Gracias. A ver, Sofía, continúa. Atenta, Sofía. Sofía, ya tengo. Sofía, ya tengo. Muy bien, chicos. Veamos entonces. Tenemos algunas palabras que están subrayadas de color azul. ¿La están observando? Muy bien. Vamos a subrayarlas de un color, las que contienen B. A ver, de un color. Y del otro color, las que contienen V. ¿Ok? Del otro color, las que contienen V. Muy bien. Entonces, vamos a... Dime, cariño. No te preocupes, no hay problema. No hay problema. Subraya bajo las que están donde está la V. Ok. Y subrayamos donde está la V. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a las siguientes preguntas. A ver, rápido, Sebastián. Tienes que ir trabajando. Tienes que ir trabajando con la Miss, cariño. A la par con la Miss. Muy bien. A ver, vamos con... A ver, vamos con María Chachi. María, léeme aquí, corazoncito, por favor. Muy bien. Acá, cariño. Muy bien. Hay algunas reglas para el uso de la B y el uso de la V. Ok. Vamos a colocar acá. A ver, vamos a colocarlo acá. Ok. Vamos a colocarlo entonces, chicos. Se usa V en las palabras que empiezan con la sílaba BU. U. Se usa V para las palabras que empiezan con la sílaba. Sílaba BU. Muy bien. Tenemos una de las tantas reglas. Ok. Ya las vamos a ver más adelante. A ver, ¿de qué? La siguiente interrogante. A ver, vamos ahora con Angélica. Angélica. Angélica, Angélica, mi corazón. Léeme por acá. A ver, chicos, ¿de qué trata el texto? Muy bien. Pero el texto, ¿de qué trata? En el texto se resaltan muchas palabras que tienen B y V, pero ¿de qué están hablando en el texto? A ver, Brianna, ¿de qué están hablando en este texto de acá? Dentro del texto, sí. Hay palabras que contienen B y V, pero ¿de qué hablan? De las... Muy bien. De las vacaciones, ¿de quién? De las vacaciones... Ajá, ¿de Elvira? ¿En qué estación del año? De Elvira en verano. Y lo va a disfrutar en uno. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente. Siguiente. Antonella. Léeme aquí, cariño, por favor. Antonella. 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 A ver, cariño, es un momento que voy por el orden de la lista. Si, Omarita. Si, Omarita, léeme la siguiente interrogante, por favor. Si, Omarita. Yuneli. Kaori. Léeme la siguiente interrogante, por favor. Sí. 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 Muy bien. ¿Qué semejanzas y diferencias presentan esas palabras resaltadas? A ver, ¿qué creen ustedes? Los escucho. ¿Qué semejancias, semejanzas y diferencias presentan las palabras resaltadas? A ver, chicos. A ver, ¿todas las palabras resaltadas se escriben igual? Angelina. Angelina. Kaori. ¿Todas se escriben igual? ¿O todas se... Muy bien, entonces, ¿cuál diferencia hay entre ellas? Muy bien. Todas presentan el sonido B. Todas presentan el sonido B. Muy bien. Pero unas, pero unas, se escriben con... Pero unas se escriben... Y otras... Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿A qué reglas... ¿A qué reglas crees que responden las siguientes palabras? A ver, vamos copiando, por favor, para avanzar a la siguiente pregunta. ¿A qué reglas crees que responden las siguientes palabras? A ver, ¿listos? Vamos, entonces. A ver, por favor. Me va a leer ahora Alessandro. Léeme la siguiente interrogante, Alessandro. Acá. Muy bien. Mencióname las palabras, por favor. Muy bien. Vamos a ver. ¿A qué reglas creen, chicos, que pertenecen esas palabras? A ver... No todos a la vez, chicos. Deben participar de manera activa. A ver, con B. A ver, vamos a ver. Con B. Con B. Palabras que empiezan con... Bú. Bú. Entonces, palabras... Palabras que empiezan... Con Bú. Muy bien. Y después con M. Y después con M. que pertenece a la conjugación... del verbo... saber. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, chicos. Tenemos acá Bú. A ver, vamos resaltando Bú. B. Que es seguida... de la M. Muy bien. Ok. Y... ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? Rápido, Sebastián. Muy bien. Vamos a la siguiente. La siguiente. me la va a leer, por favor. Angelina. Angelina. Sí. A ver, chicos. No, hazlo con tu color, cariño. Muy bien. ¿Qué reglas del uso de la B se han aplicado en las siguientes palabras? A ver, ¿cuál consideran? ¿Cuál consideran, chicos? Ok. El VIR es uno, pero ¿cuál regla de...? Vamos a colocarla por acá. A ver, la colocamos por acá. Dice con V, con V, con V, las palabras que empiezan con DIV y terminan en VIR. Las palabras que empiezan con V, y terminan con VIR. Muy bien. Vamos copiando, por favor. Ok, chicos. ¿Qué es lo que se ha aplicado en V, con 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 V. ¿Listo, chicos? Muy bien, termina. Ok, vamos entonces a la siguiente. Vamos a la siguiente. Tranquilo, cariño. Tranquilo, no te lo voy a quitar aún. A ver. Muy bien, vamos a la siguiente hojita, que es la 94. La siguiente hojita, que es la 94. Ok, cariño, rapidito. Vamos entonces, la 94. ¿Listo, Sebastián? Rapidito, mi amor. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Ahora sí, Sebastián. Sebastián, ¿listo? Muy bien. Vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. A ver. A ver, acá está. Palabras. Vamos a leer atentamente, chicos. Vamos a leer atentamente. Van a prestar atención. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. A ver, me va a leer. Y la ocho. Uno, dos y tres. A ver. Vamos por dónde. Por Camilo, Manuela. A ver, Manuela. El uno. Manuela, uno. Angélica, dos. Kaori, tres. Euler, cuatro. Y Rodrigo, cinco. Adelante, Manuela. La siguiente. Muy bien. Kaori. 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 Lee, por favor, la número tres. Muy bien. A ver, vamos a número cuatro. Número cuatro, Euler. Euler. Muy bien, Rodrigo, la número cinco. Muy bien, Erika. Cinco. Angelina, seis. Caterin, siete. Caterin, siete. Olga, ocho. Adelante. Erika. Fijos. Muy bien, seis. Seis. Angelina. Bisílaba. Bisílaba. Muy bien. Vamos con, a ver, vamos con la número siete. Caterin. Caterin. Caterin, adelante. Caterin. Caterin. Tu micrófono, Caterin. Caterin, tu micrófono, mami. A ver. Está apagado el micrófono. Caterin. A ver, Camilo, un momento. Camilo, lee la número seis. Siete. Siete. Muy bien. A ver, vamos ahora con Olga. Olga, lee la número ocho, por favor. ¿Excepto? 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 Muy bien, perfecto Vamos entonces a la siguiente Que se escriben con V A ver, 1, 2, 3, 4 y 5 A ver, va a comenzar Por favor, Fabricio 1, Teivin, 2 Si Omarita, 3 Antonella, 4 Yuneli, 5 Adelante Adelante Muy bien Número 2, por favor Teivin Muy bien Vamos con la número 3 Señor Marita Señor Marita Muy bien A ver, vamos con la 4 A ver, la 4 A ver, la 4, chicos Número 4 A ver, vamos con la 4 4, chicos Tienen que estar pendientes Ya les indico los números Yuneli Lee la número 4, por favor ¿Qué? Y Sayuri la 5 Y Sayuri la 5 Muy bien A ver, Sayuri la número 5 Muy bien Muy bien A ver, debemos de repasar las reglas Periódicamente Periódicamente Sí, chicos Porque si no No podemos Realizar donde corresponde El uso de B y de V Muy bien Vamos entonces A la Al libro de actividades A ver, tenemos 10 minutos aún Vamos al libro de actividades A ver, déjenme un segundo chico Que me está abriendo A ver, se ubican por favor En la página Vamos a ubicarnos Por favor En la página 139 Nos ubicamos allí 139 Un segundo que me está cargando el libro Ok, chicos 139 139 Bien Ok A ver, vamos a esperar un momentito Por favor Que está cargando la página Ok 139 Ya la pueden observar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Con el uso de B y V Muy bien A ver Brianna Me va a leer El primero El primero Escúchame Brianna Con su ejemplo Hasta acá El segundo Saúl El segundo Con su ejemplo Tercero Chicos Atentos Tercero Me faltan estudiantes Todavía Joshua Tercero Con su ejemplo Adelante Muy bien A ver Continúa Por favor Saúl Con suspensión En goat Saúl Con su ejemplo Otra Gracias. Muy bien. Continúa, por favor. A ver, continúa. Chicos, atentos cuando les doy los nombres. A ver, continúa. Teivin. Teivin, continúa, Karina. Muy bien. Ok, vamos ahora con el uso de la B. El uso de la B, perdón, me lo va a leer. Vamos a ver, Erika. Adelante, Erika. Acá, esta. A cuatro. Muy bien. Continúa, cariño. Au-delto. Adelante. Aut dó.. self-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe-sabe. Tí, en ese, Luigi, lo va a leer. Muy bien. Ok, chicos. Perfecto. Ya hemos parafraseado nuestra información.